En Granada, el panorama es opuesto de ser uno de los municipios más violentos en la época del conflicto armado. Este año está en cero homicidios. Según Medicina Legal, ocho municipios de Antioquia no registran muertes violentas desde el primero de enero a la fecha. Granada se ubica entre los mencionados. Esto es valiosísimo en el municipio. Después de que nos tocó vivir hechos violentos hace muchos años, saber que en el municipio, y yo creo que no solo este año, ha pasado tiempos que no ha habido muertes violentas. Más de dos mil muertes, varias somas guerrilleras y paramilitares y 230 desaparecidos son algunas de las aterradoras cifras del conflicto en Granada. Sin embargo, hoy la realidad es otra. Creo que es un contraste a todo lo que vimos alrededor de hace 15, 18 años. Parece una noticia muy positiva porque se ha logrado tener una paz después del conflicto y me parece que es algo digno de resaltar. Los otros municipios que no registran muertes violentas son Alejandría, Guatapé y San Rafael en el oriente, Carolina del Príncipe, Belmira y Guadalupe en el norte, y Caicedo en el occidente del departamento. Para Teleantioquia Noticias, Yesid Guari.